Buenas tardes a todos los señores de Florencia hoy, vamos a hacer un paneo un poco de la pile del complejo máster porque hoy en este natatorio tan conocido en nuestra ciudad está finalizando la escuela de verano o en realidad verano activo como lo denomina el gobierno de la provincia de Santa Fe y estamos con el profesor Guillermo Puerta para hacer un balance un poco de lo que fue toda esta temporada segundo año consecutivo que se viene ejecutando este programa en Florencia Guille, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia, muchísimas gracias por venir y participar de este hermoso cierre de verano activo Bueno, más de 300 chicos inscriptos ahora en el cierre alrededor de 50 Hubo 350 chicos, manejamos más o menos un caudal de 150 chicos que asistían cotidianamente a las clases y hoy en el cierre tenemos 52 chicos ahí en el natatorio Bueno, todo un trabajo, segundo año consecutivo decíamos, este programa que contó con financiamiento de la provincia y de la municipalidad Exacto, fondos enviados por la provincia para costear los gastos de natatorio más refrigerio que se demandaba a los chicos y bueno, el municipio aportando todo lo que puede y ahora también agregando a las colaciones para terminar una tarde muy linda con ellos compartiendo y un picnic con todos los chicos y los profes Bueno, vimos ahí algunos jugos también, golosina además que lo van a repartir ahora más tarde Exacto, esas son partes del refrigerio que enviaban de la provincia y el municipio asistió con gaseosas, golosinas, budines, pan dulce y gaseosas Bueno, Guise, ¿cuál era la modalidad de trabajo? Ya estamos viendo la última actividad ya de este año pero ¿cuál era la modalidad de trabajo? ¿en qué horario eran convocados los chicos? Pues la modalidad fueron tres cargos que bajó de la provincia los tres profes y más en el natatorio se asistió con chicos con profes, el profe Mati Mesa recibió hace poco y la estudiante Andrea Verón y Marcela Spitzer que también asistieron más que nada en la pileta a los profes porque a veces cuatro ojo es mejor que dos y lo importante es la seguridad de todos los chicos y bueno, los horarios fueron de lunes a viernes trabajaban los profes cada uno trabajaba en horarios distintos por la mañana y el profe Leo trabajaba por la tarde así que horarios distribuidos y los profes siempre con el acompañamiento desde el municipio para lo que necesiten Bueno, ¿cuántas horas por día estaban? Los profes cumplían 12 horas reloj o 16 horas cátedra lo que corresponde a un cargo de profe de educación física ¿Y esto serían dos horas reloj por día, digamos? Tres horas por día cumplidas cada profe cuatro días a la semana Bueno, la provincia tiene la particularidad, la suerte la dicha, la gracia de contar con un natatorio y que parte de las actividades se realizaban acá y bueno, creo que otra de las actividades y parte de las demás actividades se realizaban en el playón municipal Así es, agradezco de paso al profesor Gustavo Graf que nos cedió las instalaciones y para poder brindarnos el espacio del natatorio de los cuales los profes utilizaban un día por semana cada uno en la pileta exclusiva para ellos y en el playón se realizaban también las otras actividades todo a disposición de parte del municipio materiales y lo que ellos consideren necesario Bueno, sin ningún costo para los padres también, para destacar esto Eso es lo fundamental Lo único que los padres tuvieron que abonar fue una mínima cuota para el certificado médico que requiere para el natatorio Guillermo, muchas gracias Gracias a vos y un saludo a todos, muchas gracias Muy bien, ahí la palabra del profesor Guillermo Puerta Hasta cualquier momento